¿Cómo voy a ser para encontrarte en un mundo cada día más pequeño? Solo estás aquí cuando te sueño y la vida se me va tras de ti Porque ya no estás aquí Te guardo un beso por si vuelves Y todos mis atardeceres Una noche frente al mar Porque no pienso llorar Hasta que regreses La temporada está incompleta Y nos quedamos a la espera Del capítulo final No me vayas a olvidar Yo soy tuyo para siempre Necesito que regreses Hoy me gustaría ser más fuerte Y congelar por un momento tu recuerdo Pero cuando pienso en olvidarte Solamente quiero ir tras de ti Porque ya no estás aquí Te guardo un beso por si vuelves Y todos mis atardeceres Una noche frente al mar Porque no pienso llorar Y hasta que regreses La temporada está incompleta La temporada está incompleta Y nos quedamos a la espera Del capítulo final No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Yo soy tuyo para siempre Necesito que regreses Que bonita lección ¡Qué bonita lección! ¿Qué bonita lección?